El planazo de Kerem Bursin lejos de Anderchel. Fueron la pareja del 2021 pero ahora todo parece estar mal entre ellos. Desde que participaron en Love y Cinder, consiguieron popularidad mundial y se enamoraron, que Anderchel y Kerem Bursin no dejan de aparecer en todas las noticias, los fans de la ficción de han vuelto locos con esta pareja y le dedican videos y publicaciones, algunos hasta afirman que son casi almas gemelas. Pero entre la pareja las cosas no parecen ir muy bien en la actualidad. Al terminar Love y Cinder tenían muchísimos proyectos en común, aunque parece que ahora uno de Kerem Bursin le molesta bastante a Anderchel. La prensa turca afirma que están pasando por una crisis, y otros informan que ya se han separado, por el momento ninguno de los dos ha salido a desmentir ni confirmar esta teoría. Por otro lado, los medios afirman que fue Anderchel quien ya le confirmó a su círculo cercano que todo terminó entre ellos, aunque dicen que Kerem Bursin aún está haciendo todo lo posible por solucionarlo y volver con ella. Por lo que parece la actriz se ha sentido traicionada al enterarse por los medios de la participación de su novio en una serie que se emitirá por Disney y más. Según el actor él tampoco sabía que aquel proyecto esté confirmado y se enteró al mismo tiempo, pero el agravante más picante de la historia es que Anderchel se sentiría un poco celosa de Demetos Demir, quien será compañera de su novio en la serie, y se trata de una chica con la que siempre han competido y no se llevan para nada bien. Por el lado de Anderchel se la ha visto muy concentrada en su familia, sin salir a dar explicaciones de todo lo que se dice sobre su pareja y muy aferrada a sus mascotas, que son la mejor compañía en este momento. Tiene también en mente nuevos proyectos como actriz, y se está dedicando de lleno a cuidar su cuerpo por su trabajo como modelo. Kerem Bursin tampoco ha salido a confirmar ni desmentir nada acerca de los rumores de separación, en su caso ha preferido hacer algunos planes en los que al parecer Anderchel no está incluida. Desde sus historias de Instagram publicó un video jugando al golf, y después una fotografía junto a sus amigos Kemal Zomelek y Ilan, se los ve vestidos de chándal por lo que parece que también hicieron alguna otra actividad al aire libre, de esas que el actor adora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.